Heyo, ¿todo listo? Perfecto Bienvenidos a todos de vuelta de aquí un nuevo video Esta vez de Brawl Stars El día de hoy Vamos a hacer Un sneak peek, bueno más o menos Sneak peek De lo que es el Brawler Fang Si nos vamos hasta aquí al fondo Ya podemos verlo De hecho no hay nada más aquí abajo como pueden ver Ahí está Este es Fang Dice este tipo destructor Y rareza cromático Ahorita no vamos a leer su descripción Bueno ya hay que leerla Fang da unas patadas tan rápidas que casi no se las ve Venir, su ataque es una patada Tan fuerte que lanza su zapatilla por los aires Su super ataca Y encadena a enemigos que estén cerca de los Unos a los otros Aquí está su salud Bueno esto es a nivel 1, su salud Su daño y el daño de su super Bueno aquí tenemos a Fang Por el momento no creo que tenga ningún bug visual A ver Nada por aquí Nada por allá Nada es que lo digo porque Aún no han arreglado el bug visual de Lola ¿Por qué lo digo? Miren Cuando sacaron a Lola tenía un bug acá En su primer skin De que se le voy a Ahí ahí Ven, ven Ven Se traspasa Por así decir su vestido Ahí ahí Ven Traspasa su vestido y Como que no se ve este ¿Cómo se dice esta palabra? El elegante no era La palabra era este Estético Ahí está No se veía estético Entonces yo pensé que lo iban a arreglar Pero hasta ahora no arreglan este Error visual Que está en el aspecto de Lola En su skin original O la skin normal que tiene Por el momento no creo que Fang no tenga ningún bug así O error A decir verdad Sus palomitas medio extrañas Pero todo bien Ok Me dijeron que sus zapatillas Se podían lanzar A ver hasta donde se pueden lanzar Ok No es infinito Pero ¿Cuánto baja? 350 2 3 Y 4 Ya Cargamos la super De 4 disparos Y la super Cuando golpea Va a los otros enemigos también ¿Y de cerca cuánto baja? Ok De cerca baja 1400 A ver de mediana distancia ¿No se puede? Mediana distancia Ok No existe mediana distancia XD Aunque si ataca un poco lento Ah por cierto También este He visto Que en otros sneak peeks Habían mencionado No ataca en conjunto Como primo Rosa Y los demás Ataca solo de uno De uno en uno Entonces si hago esto Solo va a atacar a uno Y si mueve más para allá Y hago esto Ataca de uno en uno Pero si hago esto El máximo De atacados Es de De 5 creo A ver Vamos a contar No falle Espérense Vamos a contar A ver chicos y chicas Cuenten conmigo Tremendo F Pero bueno Ok Vamos a ver 4 A ver otra vez Si 4 Efectivamente Su máximo De rebotes Es de 4 Aunque en partidas De equipos Solo hay 3 Como máximo Así que Está un poco Medio extraño De que haya 4 golpes Quizás vayan a agregar Un nuevo modo Uy Se lanzó hasta allá Quizás vayan a agregar Un nuevo modo de juego Que implique 4 brawlers Quien sabe Ah por cierto Aún no hemos probado Su 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 Ay ¿Cómo se llama su Acá está su pin Este es su pin Vamos a probarlo en 3 2 1 Un poco dramático Pero está bien Es un actor Está chévere Pero Se queda siempre Aún Un pelito De cargar su ulti Una última Aprobada De su Pin Y Bueno Yo opino De que Fang No está fuerte O sea Está equilibrado A eso me refiero Que no es una locura Creo Aún recién Lo estamos probando Más que nada Porque Por ejemplo Con Mortis Con Mortis Puedes hacer Estas jugadas Así De atacar a varios Al mismo tiempo Igualmente con Rosa No perdón Con Rosa no tanto Con Primo sí Con Primo Vivi Y Mortis Se pueden hacer jugadas En las que se puede atacar A varios al mismo tiempo Y nada Pues se hacen clips Tremendos Y con tremendos Me refiero a increíbles En cambio Con este Brawler No se va a poder Hacer eso Vamos a ver Si llega Desde aquí El zapato Tampoco Lo siento Que sea muy Larga La distancia Si no que Es larga Pero no No lo suficiente Como para Estar rota Lo ven Porque si no Yo me podría alejar Y soltar el zapato Al mismo tiempo O quizás Solo me falta práctica A ver Vamos a tratar De acabar Con todos los robots Que están aquí Pero primero Acabar con esto De acá Ok Sultamos la super Y vamos a atacar Todos los robots Que están acá Entonces voy Recuperando Más o menos Vida Acá Y Acá remato Como os digo No creo Que esté Roto En comparación A otros Brawlers Que pueden hacer Daño A varios Al mismo tiempo Por ejemplo Mortis Su ataque Básico Atraviesa Vivi Su ataque Básico Atraviesa Y Perdón Este no El primo Su ataque Básico Atraviesa Y Edgar Su ataque Básico Atraviesa Y como pueden ver Hace muchos clips De el primo De Vivi Y de Mortis Jugando así En Ballon Brawl Y hacen jugadas épicas De rosa No se habla mucho Porque Su ataque Demora mucho Entonces Uy Terminaron Las ligas De clubs Y quedamos Cuartos Y yo recibo Espérate Screenshot Ahí está Creo que no se tomó bien Ahora sí Bueno Recibo Puntos De clubs Ok Pero yo mayormente Los gasto En estas cosas De acá Bueno Antes de terminar Lo que es el Sneak pick Menciono Fag No está roto No puede atacar En varios Al mismo tiempo Y su ataque Es relativamente Un poco lento Como si Como si fuese El ataque De Ash Si van a comprar Si van a comprar La próxima Brawl Brawl No Brawl Talc Casi digo Si se van a comprar El próximo pase Piénsenlo bien Yo de por sí Me lo voy a comprar Pero es porque Tengo gemas Pero si no tenéis Suficientes gemas Mejor yo les digo Ahorren sus gemas Y no compren ese Brawl pass Porque ese brawler De ahí Que es Fang No está tan roto Como parece O sea El de acá No me refiero a Ash Perdón Ahora sí Este brawler Que es Fang No está tan roto Como parece Porque miren Si hacemos que el daño A nivel 1 Es 2400 El daño máximo Que probablemente Vaya a obtener En su fuerza máxima Vaya a ser de 2000 O menos Así que Yo opino Que al momento De atacar Claro Va a hacer mucho daño De cerca Y todo Pero No ataca Lo suficientemente Rápido Como uno quisiese Para poder hacer Una Una kill De varios En equipo Al mismo tiempo Y en estos momentos Les voy a hacer Una demostración De como yo Por ejemplo Con Mortis Hice Una Una triple Una triple kill Gracias a lo que es La habilidad estelar De Recolector de almas Porque cada vez que Hago una kill Recupero vida Y gracias a lo que es La pala de supervivencia Me cargan Los básicos Mucho más rápido Cosa de que Puedo seguir Atacando Y atacando Y atacando Sin parar Vamos a ver La repetición Para que vean De lo que hablo Al respecto Porque yo Desde mi punto de vista Fang No está No está tan roto Como parece Acá lo vamos a poner A que A que siga Mi personaje Ok Al principio Yo acá voy Por la Bibi Aquí me quedo Quieto Porque la verdad Yo quiero Que al El bo No le hagan daño Pero este Sale Y le hacen daño Supongo que yo Estaba Por así decirlo Dejándome morir Para que el otro Se recupere Y yo estaba Como carnada Ahí yo veo Y le engaño A la Bibi Para que siga Atacando ahí Yo ahorita Estoy yendo Directamente a la Mech Porque la Mech Va a estar molestando A los otros Entonces Voy por la Mech Y yo me la puedo cargar Porque soy Counter de la Mech Aunque no parezca Ahorita Nuestro equipo Oponente Está teniendo Una ventaja De 5 gemas Ahorita se transforma A la Mech Y ahorita viene La Bibi Detrás mío Entonces yo digo No ahorita tengo Que remontar Si o si Entonces yo voy Detrás de la Bibi Perdón De la Mech Ataco Activo el Gadget Ataco Me recupero vida Ataco Y Por cada kill Que hago Me regenero la vida Y por cada Botada de murciélagos Que hago También me regenero vida Ahorita mismo Activo el Gadget Me voy para atrás Todo lo posible Pero Pero aquí Vamos a hacer una pausa Aquí Lo que hago No es irme Directamente hacia atrás Miren Escuchen Yo cojo las gemas Aquí yo digo Ya pues yo voy a coger Las gemas Porque solo me faltan Dos y acá hay dos Activo el Gadget Para retroceder Y no me voy hasta atrás Me voy aquí hasta el medio Nomás Porque quiero ver Cuál es la situación La situación es que van a Retrar a mi equipo Entonces ¿Qué tengo que hacer aquí? Si yo voy hacia atrás Me van a ganar Porque se van a llevar Las gemas Y lo normal Sería yo ir atrás Pero ahora Como yo soy más rápido Yo voy para arriba ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí quiero hacer Este pequeño espacio Para que ustedes Reflexionen De cómo jugar También con Mortis Porque al tener El disparo largo Esa barrita De disparo largo Yo puedo ir Hacia cualquier lado De una forma Tan rápida Que no me pueden alcanzar Entonces Si ellos están yendo abajo Por naturaleza Aquí yo ya Regenoro mi vida Y esto ya está ganadísimo Pero como os digo Por naturaleza La mayoría de la gente Cuando ya queda Ya te están ganando Porque ya tienen Las 10 gemas Va a ir para abajo Se va a escapar En cambio A diferencia de Mortis Mortis puede Ir Yendo rápido Por su propia caminata Pero al mismo tiempo Gracias a lo que es Su disparo básico También puede ir rápido Entonces Puedes hacer Triple kills Puedes distraer A tu oponente Y ser la carnada Mientras tus aliados Se regeneran La vida O este Puedes cargar Con las gemas Siempre y cuando Este Ya vayan a ganar Y ya pues Tu vayas a ser Defender sword De las gemas Y por así decirlo Cuando estés Teniendo todas las gemas Y los oponentes Vayan a buscarte En vez Tienes que quedarte Al medio Y luego Cuando vayan a ir abajo O vayan a descubrirte Tú te vas hacia arriba Pero solo esto Sucede con Mortis ¿Por qué? Porque aparte De ser rápido Por lo que son Sus básicos Tiene esto Que es la parla De sobrevivencia Como os dije Que puedo Tener muchos básicos Inmediatamente Entonces yo tengo Como siete básicos Para ir Hacia donde yo quiera Así Pam, 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 pam Y ya estoy en otra parte Del mundo Y también recordar De que la velocidad De movimiento De Mortis Es muy rápida Es decir La velocidad De movimiento Se iguala Al movimiento De León Y al movimiento De Perdón Voy a A ver Voy a mostrar Ahí está León tiene Velocidad muy rápida Y también Se iguala Al movimiento De ¿Dónde está Max? Acá está Max Que también la tiene La velocidad muy rápida Entonces Teniendo todos Esos factores En cuenta Es por eso Que estaba mencionando Fang no está Del todo roto Debido A que su ataque No atraviesa Más de un brawler Conclusión Si quieren comprarse El próximo brawl pass Yo les recomiendo Que no lo hagan Yo me lo voy a comprar Pero porque tengo gemas Pero yo como recomendación Les digo No lo vayan a comprar Porque Fang no es un brawler Que está del todo rotísimo Más bien Guarden sus gemas Porque si sale Un nuevo brawl pass Con otro brawler Que si está chetado Ahí si van a poder Gastar las gemas Porque si no Después En comentarios Me dicen Kiron Aquí me faltan Gemas Y tú tienes Tú te has comprado Tu brawl pass Pero es porque Yo orré mis gemas Señores y señoras Hay veces En las que Las personas Me dicen Hey Kiron Tú te compraste El brawl pass Pero yo no puedo Pero es porque Tú te compraste Tus cosas Y yo Yo estuve ahorrando gemas Yo no me compré Por ejemplo Yo no me compré El brawl pass De Lo vamos a ordenar Por calidad Yo no me compré El brawl pass De De Ash No me lo compré Tampoco me compré El brawl pass De Bell Entonces De esos brawl pass Yo me ahorré Las gemas Y si vos Me estás diciendo Que yo me estoy Comprando el brawl pass Y tú no Es porque No ahorraste Tus gemas Es por eso Que yo hago Estos videos Introductorios Para que tú Te des cuenta En qué puedes Gastar tus gemas Y en qué no ¿Por qué? Porque la calidad De brawler No está del todo Roto Ejemplo Bell Hace Mil de daño En su Nivel 1 Y en 1352 A nivel 7 Y a mí no me sirve La verdad Yo soy malo Apuntando de lejos Es por eso Que utilizo Mortis Y tampoco Me compré El brawl pass De Ash Porque básicamente Este es una copia De Nita Y ya de por sí Yo tengo Nita Entonces para qué Entonces para qué Quiero dos Nitas ¿Entienden? Es analizar Por qué estoy Comprando un brawl pass Qué beneficios Tengo Y Y no fijarse En la skin Porque por ejemplo La skin De lo que es Este El brawl pass De Ash Estaba decente Pero no era La mejor Igualmente La skin De Bell Estaba decente Pero no era La mejor Pero no me van A decir Que la skin De Roof Samurai No está buena Ni que tampoco La skin De Buzz Rebelde No está buena ¿Por qué? Porque yo me compré Este brawl pass Porque a mí me gusta Y porque yo sé Que este brawler Si vale la pena Comprar su brawl pass Porque está bueno El brawler De por sí sirve Entonces Este video Conclusión de todo Fang No está roto Es un brawler Que está Moderadamente bien Si quieres Comprarte el brawl pass Hazlo Si te sobran gemas Si no te sobran gemas Yo te recomiendo Que te ahorres tus gemas Y que te dejaste Para el próximo brawl pass Después del brawl pass Que va a venir O sea En este brawl pass Que va a venir No te las compres Si es que no te sobran gemas Si es que si te sobran gemas Cómprate tu brawl pass No te preocupes Porque a ti te sobran gemas Pero para las personas Que no les sobran gemas No se compren los brawl pass Bueno El brawl pass que viene Aquí digo Más bien Fíjense Si vas en el próximo brawl pass Puede que salga un brawler mejor No en el que viene Sino en el siguiente del siguiente Y que Fang Yo opino que Ni aunque Ni aunque tuviera el estelar Que el estelar Como ya bien Es este de acá Que puntapiés furiosos Cuando Fang Derrota a un enemigo Con su super este Se recarga al momento Y puede volver a usarlo No sirve de mucho Gente No esto O sea Si sirve Pero no No del todo No del todo Porque como os digo Este A ver Hacemos un ejemplo Te salta un Fang Es igual que Que te salte un Un Edgar Pues básicamente Entonces ya hay Formas de evitarlo Como lo que es El Gadget Dems El de Genio El Tornado De Gale Entre otras cosas La gente se va a adaptar Y este Brawler Chao Así de simple Y bueno Eso es todo Por el video del día de hoy Espero que os haya gustado Si fue así No olvides dejar un buen Pedazo de like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que si YouTube Les notifique Cada vez que yo hago Un nuevo video O un nuevo directo Porque si no Activen la campanita YouTube nunca les avisará Cada vez que yo hago Un nuevo video O un nuevo directo Con algo más que decir Que Cuando Fang Tira las palomitas ¿Para dónde? Les irán Soy Kyron-san Y nos vemos Hasta la próxima Sa Yo Nara